vamos a poner un trapo de lo que es de Shakira espera que vamos a una noticia ahí coño, pero esta mujer, ¿qué fue lo que a ti no te hicieron afuera noche los raperos? tú no, ay, muchacha, cállate la boca oye, ¿qué es lo que a ti no te ha pasado? yo no puedo venir a decir nada ¿qué fue lo que le pasó a Anuel? se me iba a salir, se me iba a salir Elidia, ¿qué fue lo que le pasó a Anuel? vamos a hablar de algo muy serio las imágenes que le están dando la vuelta al mundo uno de los raperos de los más pegados en los últimos tiempos Boricua, y es Anuel AA que ha sido tiroteada en la casa de su familia y Elidia a continuación no tiene todos los detalles ¿fue yo que lo tengo? claro, ¿en serio? ah, pues está bien, pues se los doy, señores resulta que están en investigación de un tiroteo contra la casa de los padres de Anuel AA en Puerto Rico varios medios de comunicación han dado una noticia que implica directamente a la familia del reggaetonero según han reportado algunos portales la residencia que poseen los padres del intérprete en Puerto Rico recibió varios disparos la madrugada de este miércoles en las imágenes que han distribuido por los perfiles de dichos canales se puede apreciar que la calle en la que se encuentra la residencia está acercada por policías quienes marcaron el lugar donde sucedieron los hechos cabe destacar, señores, que fue directamente a la casa porque en las imágenes que hay y que andan en las redes se ve vehículos tiroteados de los que estaban dentro de la marquesina o sea, que fue directamente a la casa eso no fue de que se armó y que le tocaron un par de tiros no, fue directamente a la casa gracias a Dios que no había nadie Anuel estaba fuera y también a sus familiares la casa estaba vacía pero, ¿qué ustedes creen? Bueno, señores Deuda pendiente, vieja, ¿no? Yo creo que sí Aquí yo traje algunas cositas extras porque aquí la gente tiende a tener un poquito de amnesia ¿Ustedes trajeron más? Claro que sí Ustedes saben que en el 2016 a él lo condenaron por dos años y medio por posesión de armas de fuego Claro, claro Claro que sí En forma de la mamola ¿Qué sabe mamola? Acuérdate mamola ¿Por qué lo metieron precios? Recuerden que lo sentenciaron a 30 meses de cárcel al reggaetonero El artista urbano puertorriqueño va a prisión federal por posesión ilegal de armas de fuego Eso fue en aquel entonces No tenía de la sustancia nada No, no parecía No, porque también La cochita La cochita de los muchachos Siempre hay una combinación ahí No, no, no No, no, porque acuérdate que hubo algo así con Don Omar una vez Ah, sí, sí Ah, no Pero él lo que pasó fue que Recuerda, recuerda Eso fue el 3 de abril precisamente del 2016 que los agentes antinarcóticos puertorriqueños detuvieron un vehículo ocupado por tres individuos y entre ellos estaba Anuel sentado al frente al lado ahí donde ve el pasajero Y el delito era un arma de fuego, era el delito Armas Bueno No había armas Bastantes Fueron muchas No había grama, no había grama ahí en vuelta No, parece que no Entonces, no, porque Déjenme decirles que en Puerto Rico, señores Déjenme decir Y muchos, muchos Un porcentaje muy elevado de los urbanos Protagonistas de los urbanos Tanto en República Dominicana como en Puerto Rico Que donde está la cantera más grande Que germina, ¿no? Este tipo de artista, ¿no? Tanto dominicano como puertorriqueño Donde más Ahí está el porcentaje más elevado La droga Esto no es para nadie un secreto Que estos muchachos La mayoría en un 90% Y considerando Vienen del bajo mundo Del bajo mundo viene a decir Del tigeraje Vienen del tigeraje De esa escuela No, no, pero de ahí no viene la droga La droga está en todas las esferas No, no, no Estamos de los urbanos Los artistas que vienen de La mayoría Tienen un legado Y los que no son urbanos también Los que no son urbanos Sin embargo ¿A cuáles urbanos aquí Se ha condenado por droga? ¿Y cuántos artistas nuestros Se han condenado por droga? Que no son urbanos Porque aquí no hay justicia Por eso no se han condenado ¿Eh? Aquí no hay justicia Bueno, pero el tema Es que no puede Tildar nada más A los urbanos A la gente que viene del hoyo Porque aquí hay gente Yo salí de un hoyo Y yo no uso eso Ajá Es verdad Hay mucha gente pobre Y eso no tiene que ver con eso Los más ricos Los más nariz Para funcionarios De todo el mundo Hacen Hacen la droga Usan la droga Lo que pasa Es que se queda ahí Cuello blanco Lo que es muy fácil Tirarle un tallazo A la gente pobre La más maleducada Los delincuentes Son los que hacen todo Los de la droga Entonces eso es costumbre Yo sé que tú no lo dijiste Por maldad Porque tú también Eres de un hoyo Tú lo hiciste No, yo vengo de un hoyo Que es diferente No Tú sabes lo que es hoyo aquí Un barrio marginal La pobreza extrema Y es por la cultura Que tenemos Tú lo hacen automático Inmediatamente Para los urbanos Y para la gente pobre Y no es así Vamos a agregar a los merengueros Porque aquí hay muchos merengueros Que la droga Lo ha afectado Claro que sí Mira, ahí está Sandy Reyes Que es uno de los mejores cantantes Merengueros de este país Síguetela jugando Sandy Reyes uno Sí, sí No, no Para comenzar por ahí Que me dio pena verlo Una entrevista que le hizo Iván Ruiz En énfasis Que le llaman al programa Señores, eso da pena Invito a que lo vean Vean ese corte De esa entrevista De Sandy Reyes Para que ustedes vean Una de las mejores voces Del merengue dominicano Atrapado en la droga Señores Porque le come el cerebro Ya Sandy Reyes Usted lo ve Que pone la mente así Usted lo ve La mirada Perdida en el infinito Porque la droga le come ¿Cómo se llama? La neurona ¿Qué le llaman? De aquí Le come la neurona Del cerebro Y así hay muchos merengueros Que andan por ahí Mira el zafiro Que se lo arrancamos De la garra De Alex Bueno también Hay muchos Que todavía están dando tumo Y que andan cantando Y se dan sus petacasos No, no, ya no Los recuperados no No, hay muchos todavía Que no han entrado En esa crisis todavía Ok En esa crisis Que todavía se dan sus cantinazos Se meten al camerino Y salen en polvo ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No, porque son amigos míos Voy a considerar Muchos respetos Pero merengue Bachateros Merengueros Y bachateros Definitivamente Definitivamente Recogiendo el tema No creo Que haya sido un error Es lo primero Ya Tampoco creo Que entre manillas Anuel AA Anuel AA Me queda lindo Te lo puede comprar El de los corazones Esa remesa baja Pero esa mujer está hablando De Anuel De droga No creo No creo Digo de arma No creo Que haya sido Casualidad Como bien lo marco Y además Imagino Que Anuel AA Tiene algunas cuentitas Que arreglar Porque cuando lo metieron preso No fue por bueno Y ni fue por víctima Tampoco Ni por equivocación Ni por equivocación Él cumplió su condena Miren hay situaciones Dice ella Que ella se imagina Que fue por una deuda pendiente Dile como ella prueba eso No 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 Me imagino No estoy asegurando No estoy asegurando Vamos a estar claros No miren Hay situaciones Con estas personas Hay situaciones Con los raperos Hay situaciones Que pasan con los raperos Recuerden que hay Uno ahí Que está preso 69 ¿Cómo que se llama? Ese mismo Ese es verdad El del 69 Ese tipo Ellos cantan Para los gangsters No necesariamente Un rapero Tiene que ser un gangster Muchas veces Son personas Que simplemente Tienen la lírica Y saben Escribir en prosas Y en versos Entonces Le cuentan No necesariamente Ellos tienen que vivir Esas historias Pero llegan a un grado En que si se encuentran Con esas personas A quienes ellos Le cantan Y quieren vivirse La película Sin saber las consecuencias De ellos Señores la calle No está hecha Para todo el mundo Y la calle Ustedes saben Que solamente Deja dos vías Entonces Yo creo Que de manera educativa La gente Tiene que tomar Hasta lo que Tiene que escuchar Y como lo tiene Que escuchar Porque imitar acciones Por el simple hecho De que una canción Lo diga O porque en una serie Ustedes ven Que allá Los gangsters Los mafiosos Los narcos Viven una vida De ensueño Eso es teóricamente Y es una fantasía Entonces no todo el tiempo Ni todo el mundo Está hecho para eso Las cosas Se imitan Cuando son buenas Las cosas Que ya ustedes saben Las consecuencias Que traen No las hagan Eso pasa Con muchísimos raperos Eso pasa con ellos Que son unos palomitos Como dicen en la calle Y quieren Preven gangsters Y terminan En liado Más grande Que cualquier otra cosa Porque independientemente De que son figuras Claro que sí Ellos cantan una cosa Y quieren vivirse La película Yesenia No lleguen ahí Tú estás dañando el negocio La gallina de los huevos Los está matando Tú vives de los raperos Y vives Y los vives Sacra y estando aquí ¿Te encuentras? Porque usted viene Viene frecacita calientita De hacer un trabajo Es verdad Pero yo estaba Pero Yesenia A nadie le tirotea Una casa Por una canción Mi amor Te estoy hablando Que quieren vivirse La película Que quieren imitar Lo que ellos escriben Porque yo lo dije Muy claro ahí Dale review Si no lo entendiste Linda En fin En fin ¿En qué eso se concatena Con el tema? Estoy tratando De darle un consejo A la juventud Ok Consejo de Yesenia A la juventud De darle un consejo A la gente Que no se lleven De que usted Está viendo acciones Perfectas De la vida de gángster De que esto Y que aquello Señores Es una canción Es una fantasía La realidad Usted sabe Que lo llevan a preso O es para el cementerio Ahí no hay tres vías No hay final feliz Hay un par que se salvan Pero son los menos Y no viven en paz En ninguna de esas canciones En ninguna de esas canciones Hay finales felices Los finales felices Están en Disney Bebesita La princesita Y también son creados Entonces señores Vamos a vivir en la realidad Y traten de hasta Los que ustedes escuchan Educar A sus oídos Y a su cabeza Tú pones la profesionalidad De ella en juego En tela de juicio Porque ella No, no, espérate Deja tu cizaña Para otra cosa Ya tú te la ganaste Ya tú te ganaste un beso Vamos a correr esa parte No, no Vamos a correr esa parte Vamos a correrla Porque ella Ella profundiza bien En esos temas Ahora Ahora Te voy a hacer una pregunta ¿Cuál es el problema Si yo no entiendo algo Y le pregunto Ella me aclaró No, no, no Usted la pone como analfabeto No, mentira Mentira Yo no entendí algo Y ella me explicó ¿Cuál es el problema? No, no Porque hay que respetar eso Deja tu cizaña No, no, no No es cizaña Déjalo Él quiere enfriarse Yo no entiendo Él quiere enfriarse Como del lugar Élide Ella aborda los temas Porque ella conoce De los raperos Ella vive metida Ella vive metida en los raperos No, escúzame Como yo soy Como yo no me entiendo rapeando Esa es la verdad No, espérense Rapando no he visto rapeando Rapeando, muchachos No todas las líricas No todas las líricas De los raps Tienden a emitir juicios Sobre cosas ilegales Claro que no Ellos le cantan a todo Ahora bien Que ustedes nada más Escuchen el morbo Y que eso es lo que La gente imite Porque lo malo Es que solamente La gente puede ver Las virtudes no salen Es como decir No, porque las cosas malas Se tienden a la luz Porque las bendiciones Son más difíciles de ver Pues en este caso En las letras de las canciones La gente Del amor se burla En el mismo caso de Anuel Todo el mundo Todo el mundo se burla Del amor que él tiende A tener por su pareja Eso es una burla Para los haters Pero cuando él dice Que le entró un tiro Que esto y que aquello Ahí él es la pampara ¿Verdad? La tiene prendida La pampara ¿Verdad, señores? Entonces Por eso es que Estaba dando ese consejo Y no todas las canciones Le cantan a los canters Ni a los capos Ni a las drogas Ni a las cosas ilegales Ni a las cosas mal hechas Ahora bien Ahora bien Cuando las cosas son bien dichas La gente las critica Y cuando están bien hechas La gente las critica ¿Y cómo tú sobrevives tú Que vives en esa humareda? Bueno, mi amor La canción de ayer No tiene suerte ¿Cuál humareda? Ella vive en duquesa Deja de estar de freco Que tú nada más sirves Para tú hablar de mí Cuando yo digo algo ¿Y qué tú estás diciendo ahora? Como que ella que vive ¿Dónde que vive? Le estoy diciendo Que ella es una protagonista Porque ella trabaja Como modelo ¿Dónde? En un punto de droga Trabaja ella En videoclip Ajá y eso que tiene que ver Y todos estos tigres Que hacen videoclip La mayoría Eso es una humareda Eso no es verdad Ah bueno Porque ponen humo Para las luces Ajá Hay letras Para cada cosa Y hay nariz Para cada humo también Hay letras Pero tú nada más Estás resaltando lo negativo Lo que yo quiero Que la gente no copie Tú estás resaltando Lo que yo quiero Que yo no copie Lo que pasa Que en esos videos Que tú participaste Como ni yo Ni compañía Lo que había Un reguero de jaraca Ahí no se fuma Esa experiencia tuya Ahí no se fuma Ni se fuma Ah no Tú trabajas No se fuma Artista serio Mani Giovanni Por ejemplo ¿Y quién es ese? Oye El cacique Raulinho Diga usted Ah no Anthony Santos Nada de eso Elvin Martínez Nada Kiko Espérate No te estoy mencionando ¿Para dónde va? No te estoy mencionando gente No me estoy metiendo manos No te estoy diciendo Que ahí no puede existir Humareda Porque son artistas De formación De familia Sí, sí Y viven aislados Un traguito como mucho Pero ella es Yesenia Que se busca la vida En este Ella es la boca ¿Dónde es la boca Yesenia? ¿Dónde es la boca? En la humareda Ella vive ¿Tú no sabes lo que es humareda? No ¿Eh? No Ah no sabes tú ahora Lo que es humareda No El vertedero de la uquesa Donde hay muchas chimeneas Botando humo Señores Y tú vive metida ahí En ese hábitat Y quiero reconocerte Quiero reconocer a ella Yesenia Porque ha sobrevivido En la humareda En la humareda Señores Vuelvo a recoger el tema Algo que recalcan En los medios de comunicación Y los medios de noticias Es que Anuel está tranquilo Esperamos que se mantenga así Y que pueda resolver Cualquier tipo de problema Que él tenga Porque no lo queremos ver Nuevamente En la cárcel Que resuelva Todo lo que él tiene que resolver De la mejor forma Y que sea prudente Yo creo Que esta gente Se vive en tanto la película Que son recurrentes A volver a lo mismo ¿Tú crees? Claro que sí Porque yo tengo un ejemplo aquí Sí El ejemplo vivo está aquí ¿Cómo que está aquí? Claro que sí Porque yo la traje también Que no sería yo Yo hice mi tarea hoy Vamos a ver Hice mi tarea Vamos a ver Porque tú hurga en eso, ¿no? El marido de Cardi Estaba preso anoche Por posesión de armas de fuego Ah, no Pero fue sin querer Eso es un culto Es una misa Todo el domingo Aguaita El marido de Cardi Pero siguen siendo raperos Y siguen cantándole a los cáncer Y siguen queriendo Anuel Está donde Anuel Allá Y ve dónde vas ahora No, allá está Anuel El marido de Cardi Sí, allá arriba Pero está bien Está subiendo Vamos a una pausa Bueno, off-site Pero déjame dar la pérdida Déjame expresar No, nos está mandando una pausa Ya, mira Adelante, Yesenia Bueno, señores El marido de Cardi En la noche de anoche Pues estuvo detenido Por posesión Y dígame el micrófono Porque está así Demamolízala Demamolízala Por posesión de armas ilegales Duró varias horas dentro de la comisaría Y luego fue liberado Pero digo que es recurrente Lo que es este tipo de comportamientos Porque él estuvo preso Por posesión de armas ilegales Y por drogas Y duró ocho meses preso en el 2016 ¿Es reincidente eso, verdad? Claro que es reincidente Residente no Reincidente En el 2018 En el 2018 Claro que sí Ese viene comiendo hierba Entonces, venga, ¿por qué no le sacan una matrícula de eso? Un papel de eso Una licencia Un arma Lo que pasa es Bueno, yo he visto en las películas Que las armas ilegales se tienen Para hacer cosas indebidas Y que todo quede cubierto Eso es lo que yo he visto en la película Y en Moca Y en Moca también He visto eso Tú sabes que en los Estados Unidos Es muy fácil Tú tener una licencia de un arma Ahora, tú poseer Cierta cantidad de armas de fuego En tu posesión Cuando pasa por más de una Ya tú tienes que justificar ¿Por qué tú tienes Cierta cantidad de armas? A eso es que me refiero Por eso es que llegan ahí Eso no tiene justificación Porque, ¿cómo es que tú me vas a decir A mí que tú andas con un arma semi-automática Y tú andas con un ametrallador Un rifle y una escopeta Vamos para esto aquí, señores Porque estamos de droga y de armas Una experta Tú vas a tener que dar charla A lo que yo veo ¿Pero por qué tú la quieres parar, mamola? Porque ya estoy harto Que me hable de droga ya Entonces, señores, dejen de Que termine la noticia No copien eso Lo que dicen en las canciones Los gantes Dejen lo que lo lleven Para el cementerio O que terminen de llenar las cárceles Tú vas a mostrar una de las de aquí No, no Pero que dejen de estar copiando lo malo Cuatro temas de droga De que de jaladera, de vaina Hay cosas Vamos a una pausa Para respirar esta vaina Para cambiar este morito El esposo Mándalo Ya está suelto Para terminar la noticia Porque tú no dejas que no termine ¿Pero quién? ¿Quién que te fue? Pero es que ya lo soltaron Ya lo soltaron ¿Quién lo soltó? Va a ganar el peco Gonzalo por eso Gran cosa que lo soltaron Esa gente vive más presa que otra cosa Señora Pero igual es el aceleramiento A ver el show internacional Esta mujer es más droga Esto es humo Lo que está botando por la nariz Y por todas partes No